Hola, hola amigos, estamos esperando a Jesús Perona para entrevistarlo y que nos hable de la Semana Santa de Tomelloso, una Semana Santa que al final no va a poder salir, pero bueno, él nos va a contar cómo la va a vivir él y cómo la podemos vivir desde casa. Entonces, a ver si se conecta, por ahí lo veo a Jesús Perona 9, vamos a ver, aquí está, vamos a ver si acepta, Jesús, a ver, por aquí lo tenemos, Jesús, hola Jesús, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues mira, aquí con las tecnologías, estoy un poco reñido con las tecnologías, pero bueno, ya estoy aquí con vosotros. Bueno, al final íbamos a hacer todos un máster en tecnologías durante la cuarentena, ¿verdad? Sí, sí, vamos a aprender de todo, de hecho tenemos tiempo de sobra para poder aprender un montón de cosas, no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Eso dicen, eso dicen, al final pues va, por suerte o por desgracia vamos a aprender un montón estos días. Bueno, pues queríamos, como no se va a celebrar la Semana Santa, aunque no se va a celebrar en la calle, pero sí que la podemos celebrar cada uno desde nuestra casa, entonces pues queríamos hablar contigo que nos contases cómo la vais a vivir y demás. Entonces, pero bueno, en primer lugar lo que queremos saber es qué tal estás tú y qué tal están los tuyos. Bueno, pues afortunadamente lo que soy, lo que es mi familia y yo pues de momento, y digo de momento porque todavía al parecer queda bastante todo esto, estamos bien y bueno, pues con la pena de ver gente que está sufriendo, que está pasándolo mal en hospitales, en casa y pues la verdad es que es una situación totalmente extraña, rara, atípica, no me salen adjetivos para describir lo que estamos viviendo y bueno, pues lamentablemente pues muy difícil vivir esta situación y pues con todo lo que nos rodea. Entonces, pues bueno, dar gracias a Dios de que podemos estar en casa, que aunque se nos hacía difícil al principio, pero bueno, siempre y nunca mejor dicho, saca tu cruz a la calle y verás una más grande. Ahí está. Al final a dos ha acostumbrado a uno. Eso es. Bueno, pues esta es tu primera Semana Santa, por lo que decimos, aunque no se celebre en la calle, sigue siendo Semana Santa. Eso es. Bueno, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza vivirla así? Pues no, a ver, lo que se pasa por la cabeza siempre evidentemente y hasta ahora nuestro mayor enemigo pues eran las inclemencias del tiempo. El año pasado pues tocó lluvia y es a lo único a lo que temíamos, si iba a llover, no iba a llover. De hecho, este año la primera reunión que tuvimos después de tomar mi cargo pues fue precisamente un poco hablar de qué ocurriría si llovía, no llovía, porque el año pasado pues bueno, fue un poco caos porque empezó a llover el jueves, luego dejó de llover y el viernes también estaba lloviendo. Entonces no esperábamos ni mucho ni mucho menos esto, ya te digo, o sea que era un enemigo aún mayor que la lluvia. Ojalá y este año hubiera sido la lluvia la que hubiéramos tenido como principal enemigo. ¿Y por dónde ibais con la preparación de la Semana Santa cuando saltó el estado de alarma? ¿Tenéis ya todas preparadas? Sí, nosotros ya teníamos todo preparado. De hecho, pues llegamos a hacer la presentación que fue el día 7 de marzo. Ya sí que se escuchaba pues el problema, el virus que había, pero evidentemente no pensábamos que faltaba una semana para que se decretara el estado de alarma y ocurriera todo lo que está ocurriendo. Si nos dicen ese sábado que quedaban días prácticamente para poder, para ocurrir todo esto, pues evidentemente no nos lo habíamos creído. La verdad es que ha sido todo, era que estábamos tan tranquilos y de repente pues ha cambiado el mundo para todos, la verdad. Bueno, y cuéntanos cómo iba a ser esa Semana Santa. Bueno, pues esta Semana Santa, aparte de ser mi primera Semana Santa, pues teníamos mucha ilusión. Este año habíamos introducido como… porque bueno, también el tiempo, debido al retraso que llevábamos en cuanto a nuevas elecciones, a tomar el nuevo cargo, también hubo cambio de conciliario y estuvimos un poco esperando a ver cuáles iban a ser las nuevas pautas o iniciativas. Entonces, la idea en un principio era haber realizado más cambios en la Semana Santa y al final, pues bueno, nos dio tiempo alguna pequeña pincelada. Este año teníamos como novedad un teatro que íbamos a tener hoy precisamente y también como novedad habíamos introducido una procesión el domingo de Ramos con los niños porque una de nuestras principales ideas es que la gente joven pues se vaya involucrando poco a poco en la Semana Santa y qué mejor que empezar con los niños. Entonces, pues teníamos pensado, bueno, de hecho ya estaba previsto hacer una procesión con los niños el domingo de Ramos antes de la procesión propia del domingo de Ramos, hubiera sido por la mañana. Vale, es posible, vamos, yo creo recordar que el domingo de Ramos siempre salían los niños a la calle, ¿no?, en procesión o no era así. Sí, pero lo que salían era lo que es en la procesión propiamente dicha, la procesión que todos conocemos de las palmas, que era después de la misa. Esta procesión era una procesión diferente. Esta era una procesión que hubiéramos hecho a las diez de la mañana, se hubieran vendecido las palmas o los olivos, las ramas de olivos en la casa parroquial y se hubiera hecho una procesión pequeñita, desde, vuelvo a repetir, desde la casa parroquial hasta la iglesia de la Asunción. Y, bueno, pues la idea era sacar la imagen del niño Jesús, que como esta procesión es una imagen de alegría y, pues, cuanto más niños hubieran participado, pues muchísimo mejor. También iba la banda de cornetas, también iba a participar. Y la idea es que, año tras año, pues esta procesión se hubiera hecho cada vez más grande, pero ya te digo, no tiene nada que ver esta procesión que queríamos hacer con la procesión de las palmas que se hace desde hace ya unos años. Y, bueno, pues, además, ¿cómo la piensas vivir ahora la Semana Santa desde casa? ¿Cómo la pensáis vivir tú y todos los miembros de la Junta de Hermandades y demás? ¿A qué invitáis? Pues, ya te digo, la estamos viviendo, pues, hay momentos, porque hay momentos en los cuales te vienes abajo, porque, a ver, es lo que nos gusta, es por lo que le llevamos luchando todo el año. Y, pero, bueno, evidentemente siempre se puede sacar cosas positivas, aunque no lo parezca. Es momento, ya lo he dicho también en otros momentos, en otras ocasiones, es un momento, quizás, de oración, es un momento de reflexión, es un momento en el cual podemos cada uno, pues, desde nuestra soledad, tener momentos de oración, de pensar mucho, y, bueno, pues... ¿Hoy? Yo, concretamente, esta semana, pues, estoy aprovechando, pues, para leer, ver alguna película que, para esta época, pues, todos hemos visto. El otro día, por ejemplo, mi amigo Miguel García me mandó un archivo de marchas y de Semana Santa, que también escucho, pues, un ratito. También aprovecho para llamar a compañeros, amigos, a familiares, un poco, pues, hablar de Semana Santa, lo que hubiéramos hecho, lo que no hubiéramos hecho. Entonces, es algo diferente, pero quizás lo único que cambia es las procesiones, que todo el mundo piensa en Semana Santa, procesiones, y, pues, bueno, no es así realmente. También a las ocho, las distintas iglesias, las distintas parroquias, se conectan también a través de Facebook para dar la misa correspondiente. Entonces, pues, bueno, de alguna manera estamos cada uno viviendo la Semana Santa de una manera diferente, pero al fin y al cabo, pues, nos une, pues, todo eso. Por la pasión que ocurría esta semana, nuestras oraciones, por toda la gente que está enferma, también por nuestros difuntos. Un poco atípico, pero, bueno, yo creo que de esto, pues, al final saldremos reconfortados y que el año que viene, pues, que la Semana Santa sea más, si cabe, a vivirla el doble que este año. ¿Y tienes alguna invitación para los tomelloseros de la Junta de Hermandades? ¿Los invitáis a vivir de alguna forma especial la Semana Santa? Sí, bueno, este año hemos hecho, aparte de todo esto que te he dicho antes, que a través de nuestra página, pues, todos los días, pues, colgamos alguna imagen, alguna parte de la Biblia. Lo que sí que lanzamos un comunicado el viernes pasado, que fue a iniciativa de nuestro conciliario, don José Ángel, que desde que llegó se está volcando y se ha volcado con nosotros bastante. Es, ama la Semana Santa y es una persona, pues, que nos está ayudando mucho, como digo. Entonces, me propuso la idea de que esta semana, pues, todo aquel que tuviera una balconera con alguna imagen de alguna hermandad o cualquier otra imagen, pues, colgarla en el balcón con un crespón negro en señal de duelo por nuestros difuntos. El que no tuviera balconera, pues, una palma del año pasado que conservara y, si no, pues, simplemente un crespón negro. Y, bueno, pues, como digo, es señal de que estamos en Semana Santa y también, pues, por duelo a los difuntos de Tomelloso, que desgraciadamente están siendo bastantes y se están yendo. Y, bueno, pues, aunque todavía no ha acabado esta Semana Santa, supongo que aprovecharéis para pensar también en la que viene. Hay más tiempo para pensar en la que viene y, pues, imagino que con muchas ganas de que llegue y preparando ya alguna cosa o alguna idea para la que viene. Sí, bueno, a ver, fundamentalmente lo primero es que acabe esta pandemia, que se controle ya definitivamente, a ver cómo y de qué manera nos podemos ir integrando a la sociedad, porque entiendo que toda aglomeración de gente, pues, no va a ser posible ahora al principio. Pero, indudablemente, como bien dices, pues, hay que ir pensando ya en la siguiente Semana Santa, ir introduciendo, pues, los cambios que teníamos previstos cuando yo entré, que, bueno, pienso que esto es una carrera de fondo y en estos cuatro años, a ver, la idea era introducir, pues, algún cambio que otro. E, indudablemente, pues, al perder este año, pues, se concentra todo en los tres años siguientes y con la ilusión intacta... Uy, otra vez. ...más todavía, con más ganas y más razón para seguir luchando por la Semana Santa de Tomelloso. Y ya, sí, en general, un mensaje positivo para todos los de Tomelloso, para toda la gente de Tomelloso que está ahí luchando, tanto en hospitales como en su casa. Bueno, pues, mi mensaje, evidentemente, pues, va, pues, para todos que la esperanza de que todo esto acabe debe estar intacta. Pienso que Dios nos va a ayudar. También es verdad que pienso que esto ha ocurrido por algo. Yo no creo en las casualidades. Quizás estábamos yendo demasiado deprisa. Vivíamos sin darnos cuenta de muchas cosas. Dábamos importancia a cosas que realmente no la tenían. Entonces, que esto nos sirva para valorar el hecho de simplemente poder darnos un abrazo con el compañero, con el amigo, con algún familiar. Y que, bueno, pues que Tomelloso es un pueblo que por tradición y en todas las partes de España nos conocen. Es un pueblo luchador. Tenemos fama de cabezones, pero es que en realidad somos así. No nos paran y nos detienen ni virus, ni guerras, ni nada. Entonces, pues, bueno, ahora de momento, aunque parezca que nos están ganando alguna batalla y se nos está ganando la batalla, pero estoy seguro que de esta guerra vamos a salir y la vamos a superar, pero con creces y Tomelloso volverá a la normalidad, incluso, pues, más por encima todavía de lo que ya éramos, que éramos bastante. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Jesús, por compartir un ratillo con nosotros y ya está. Pues simplemente decir que, ánimo Tomelloso, que vamos a salir de esta. Eso es, que sin duda alguna vamos a salir, pero utilizando palabra Tomellosera vamos a salir del top. Del top, eso es. Pues muchísimas gracias y un abrazo, Jesús. Por nada, muchas gracias a ti por haberme dado esta oportunidad y saludos a todo Tomelloso y muchos ánimos. Gracias. Gracias.